Chiqui Toons ¿Y cómo hace la vaca? ¡Uuuh! ¡Chiqui Toons! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Muuu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¿Y cómo hace la vaca? ¡Muuu! 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 Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Chiquitos 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 Mami Shark Dabi Shark ¡Suscríbete! 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 ¡Sapito! ¡Sapito! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a mi granja! ¡Vamos a divertirnos! ¡El viejo Magona tiene una granja! ¡Ia, ia, ooo! El viejo Magona tiene una granja ¡Ia, ia, ooo! Y en esa granja hay cerditos ¡Ia, ia, ooo! Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, siempre con su oinca allá El viejo Magona tiene una granja ¡Ia, ia, ooo! El viejo Magona tiene una granja ¡Ia, ia, ooo! Y en esa granja hay pollitos ¡Ia, ia, ooo! Con su pío aquí, con su pío allá Pío aquí, pío allá, siempre con su pío Con su cuaca aquí, con su oinca allá El viejo Magona tiene una granja ¡Ia, ia, ooo! El viejo Magona tiene una granja ¡Ia, ia, ooo! Y en esa granja hay una vaca ¡Ia, ia, ooo! Con su mu aquí, con su mu aquí, con su mu allá ¡Ia, ia, ooo! Con su cuaca aquí, con su oinca allá Con su pío aquí, con su mu allá El viejo Magona tiene una granja ¡Ia, ia, ooo! El viejo Magona tiene una granja ¡Ia, ia, ooo! Y en esa granja hay un perro ¡Ia, ia, ooo! Con su guau aquí, con su guau allá Guau aquí, guau allá, siempre con su guau, ooo! Con su cuaca aquí, con su oinca allá Con su pío aquí, con su mu allá Con su guau aquí, con su guau allá El viejo Magona tiene una granja ¡Ia, ia, ooo! El viejo Magona tiene una granja ¡Ia, ia, ooo! Y en esa granja hay un gato ¡Ia, ia, ooo! Con su miau aquí, con su miau allá Miau aquí, miau allá, siempre con su miau, miau Con su cuaca aquí, con su oinca allá Con su pío aquí, con su mu allá Con su guau aquí, con su miau allá Miau aquí, miau allá, siempre con su miau, miau El viejo Magona tiene una granja ¡Ia, ia, ooo! ¡Chiquitos! 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 Conocés a Dasher, a Dancer, a Prancer y Vixen Comer y Cupid y Donner y Blitzen Pero quieres conocer Al reino más famoso que hay Era ratón, fue el reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico Voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cuatrico Voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Tuki tuqui 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 tuquita Apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki tuqui 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 tu Aquinate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Tuqui, 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 tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Gracias por ver el video.